¡Suscríbete al canal! ¡Mauri, tú estás junto con él! ¡Es que no te voy! ¡Es que daño con Rota! ¡No es el fregazo que hace! ¡Ey! ¡Me ataca este rato! ¿Qué es que hay coño? ¡El calzón sí, yo Gerardo! Si no te lo lava, los calzones usan el olor a bosta que andan todo el día. ¡Ah! Mientras te baño la va el calzón sí. ¡Y sí! ¿Qué nunca hiciste eso, Gerardo? Mientras te daña, tenés que... ¡Jabónalo! ¡Estrújelo bien! ¡Jabónalo, jabónalo! ¡Te saca la frena del medio y tiene que quede bien! ¿Igual te está bañando con camisa, pues? Con la camisa y el pantalón también. Ya lo hice la otra vez. De taza a otra vez y lo lavo todo cóntale. ¿Qué pasó? Se cortó el agua. Se cortó el agua. Y tiene que haber sido alguien que se olvidó de... No, no sé, porque no anda nada la bombita. ¿Sabe que...? Se paga de vos. No, 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 no. ¿Capa que no es...? No, 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 Gerardo. Ey, se quedan sin agua porque se olvidan de poner agua en la calzita. La tagaste dos. No se siente la bomba y te conozco como si te hubiese tárido, Gerardo. Anda activa la cosa. No seas tan chiquilín, querés. Los tenés no que dañen los dos. Anda, anda, anda. ¿Te la activo? Sí, activa, activa. Ahí te la activo. Pero qué tinto, qué es. Ahí está, ahí te la activo un rato. Dejé tanto lío por eso. ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Ahí está, ahora sí! Se volvió corta. Anda, anda, lávate el ojal. Anda, lávate el ojal del saco, Gerardo. ¿Qué hago con la toalla? Sácalo, sácalo, sácalo. No me alcance a moja. Si salto es fusible. En tu casa si salto es fusible. Lindo porque lo tienen bien como alto. Lo tienen impecable el rey. Como si no te como no estoy yo, loco, eh. ¿Qué pasó? Es un desastre. Más que baño se te ha ensuciado el baño este. Así no, mátele. ¡Gracias!